¿Qué son los fondos de los ciudadanos? ¿Qué son los fondos de los municipios? Es también un mérito de todo el sistema político, pero una iniciativa del actual Presidente de la República y de entonces Presidente de la República que envió el proyecto de ley de creación de los municipios en la legislatura 2005-2010. Yo creo que las obras se las apropia la gente, que eso es lo que importa, trabajar por la gente más allá de quien discuta. Y creo que la ciudadanía valora que tiene un gobierno nacional que está comprometido con que los recursos lleguen en tiempo y forma, que lleguen en forma récord en cantidad y que efectivamente impacten en la vida de la gente. Creo que eso es lo que realmente le importa a la gente. Hace unos días, bueno, dirigentes del Frente Amplio de la Zona reclamaron más presencia del OPP en la inauguración y demás. ¿Les llegó el comentario? Bueno, eso también es una presencia. Hay algo que es un factor que es interesante, pero bueno, en esto que decíamos de 1500 días, 1500 obras, yo creo que aunque el director Álvaro García, el subdirector Santiago Soto que les habla, y el director de descentralización, incluso todo el staff de OPP no subiéramos a una camioneta, no nos daría la vida para estar todo el día inaugurando obras y aprobando proyectos como el que tenemos en el día de hoy, afortunadamente no nos da la vida porque realmente las iniciativas son muchas, son muy extensas. Y bueno, invitamos a la ciudadanía que también en Mirador Ciudadano, como estamos haciendo en la campaña de 1500 obras, en la página web Mirador Ciudadano, si lo googlean, buscándolo en internet, les aparece rápidamente, van a poder encontrar ahí, obra a obra, lugar a lugar, destino a destino de cada uno de los fondos que, bueno, el gobierno nacional constituye para justamente trabajar sobre el tema de descentralización con gobiernos departamentales y municipales. Soto, ¿cuál está previsto? ¿Cómo se va a arreglar el 2019 con respecto al tema de los recursos que se vierten desde el gobierno central a las intendencias de los municipios? ¿Cuál es la idea? ¿Se pueden aumentar esos fondos? Y bueno, tenemos un pacto presupuestal, que eso es importante que la ciudadanía lo sepa, que bueno, es un acuerdo que el gobierno nacional llegó en 2005, 2010 y también en esta legislatura con el Congreso de Intendentes y con diputados y senadores, que luego todos los partidos que lo apoyaron, que lo que implica son recursos crecientes, por ejemplo, en el tema de los municipios específicamente, estamos llegando a la meta de poder tener un fondo de incentivo a la gestión de los municipios históricamente muy alto y que vamos a estar cerrando, le adelanto seguramente 2019 como parte de ese pacto que tenemos, como parte del trabajo que tenemos también 2019 con un año que supere en términos reales a lo que aportamos en 2018, que ya fue un año récord en transferencias a los gobiernos departamentales y municipales.